¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo video en el canal. El día de hoy estamos con un nuevo episodio de The Legend of Zelda Sea. ¿Lo escucharon bien? Es un nuevo episodio porque estamos continuando con la serie. Se podría decir que desde donde la dejamos en el episodio anterior, pero en realidad no es así, porque el episodio anterior fue que derrotamos a Ganondorf y aquí en realidad es como si no lo hubiésemos matado aún. Ahorita les voy a explicar bien de qué consiste todo esto. Vámonos al santuario de Saki, que creo que es ahí donde me quedé la última vez. O sea, ya después de derrotar a Ganondorf en Twitch estuve haciendo algunos directos conquistando otros santuarios que tenía por allí escondidos. Pero la situación es que aunque ya derrotamos a Ganondorf, nos van a poner en un punto de la historia antes de haberlo derrotado. Es decir, Zelda sigue secuestrada, no la hemos rescatado. Olvídense de derrotar a Ganondorf, es como si nadie lo hubiera derrotado jamás. Oh, elegido. ¿Ven qué les dije? Héroe de nombre Link. Llegó la hora. Oiga señor, y si habla más rápido, digo, no tengo su tiempo, por favor. Ya estás listo para poner a prueba los límites de tu valor. Pero si todavía no derroto a Ganondorf, señor. Acude al bosque Color, lugar donde te reencontraste con la espada maestra. Escucha las sabias palabras del gran árbol de Eke, y un desafío supremo se presentará ante ti. Ah, gracias. Gracias, señor. Gracias. ¿Ya? ¿Por qué todavía no me puedo mover? ¿Aún no me acaban de decir lo que me tenían que decir? Link. ¿Eh? ¿Eh? Link. ¿Eh? Sí, sí, soy yo. ¿Qué pasa? He presenciado tu triunfo. Frente a los diversos desafíos. Ah, qué bueno. Ruta. Rudania. Medo. Navoris. Liberaste a todas las bestias divinas. Sí, fui yo. No tengo ninguna duda de que ahora serás capaz de revelar tu nuevo poder oculto. Ah, qué bueno. Ve al santuario de la vida. Y coloca la tableta Sheikah en la terminal. Ah, ¿y ya? ¿Es todo? Ah, qué buena onda. Este, nada más tengo una dudita. Pequeñita. ¿Quién eres? No, es Zelda, es Zelda. Es Zelda la que nos está hablando desde el infinito y más allá. Déjenles muestro para que vean que estoy hablando con la verdad. Aquí sigue activa la misión que dice derrota a Ganon. Yo tenía mi esperanza de que el DLC de Zelda fuera una historia después de derrotar a Ganon. Pero no, siempre, siempre no es así. Es una historia antes. O sea, es en pocas palabras como les digo, ¿no? Como si no hubieras derrotado a Ganondorf jamás en tu vida y en tu existencia. Ahora sí, desde aquí, ya que hemos visto el comienzo, la introducción a estos dos DLCs, que es el de las misiones, ¿cómo se les llama estas? Las pruebas heroicas y también el DLC de la historia, de la expansión de la historia. Ahora sí le quiero dar un agradecimiento pero enorme, de verdad. Un abrazo enorme para mi hermano Dead Day que se rifó. Él se patrocinó el DLC del The Legend of Zelda. Así que, hermano, un abrazo desde aquí. Muchas gracias. Porque, de hecho, es gracias a Dead Day que estamos subiendo el día de hoy. Este, que estamos continuando con la historia, prácticamente. Muchas gracias Dead Day, de verdad. Un saludo enorme, hermano. Ahora sí, me dicen que me tengo que dirigir aquí, a este santuario. Dijeron algo del bosque Koloch, pero eso es de las pruebas heroicas. En realidad, lo de la expansión de la historia es aquí, en el santuario. Lo que me dijo Zelda, ¿no? Vuelve al santuario y ponen la tableta Sheikah en la fregadera. Es lo que tenemos que hacer justo ahora. Santuario de la vida. Teletransportaciones máximas y legendarias. Tengo aquí una... Mi escudo real está a punto de romperse, de veras. Pero, ¿cómo fui capaz de romper un escudo de tanta calidad? No puedo creerlo. A ver, es aquí. Si se acuerdan, aquí es donde yo desperté la primera vez. Y, de hecho, hay un Koloch. Hay un Koloch que nunca había descubierto. ¡Oh, me descubriste! ¡Qué bárbaro, Link! No, no manches, eres chidísimo. Gracias, Kolochito. Muchísimas gracias, te lo agradezco. Ahora sí, venimos aquí. Ponemos nuestra tableta Sheikah, como nos dijo Zelda. Soy bien obediente. O sea, Link es bien mandilón. Se verificaron la tableta Sheikah y el usuario, activando la prueba para controlar a la bestia divina. ¡Órale, voy a controlar! O sea, esto es una prueba para aprender a controlar la bestia divina. Es lo que me están diciendo. Las ubicaciones pertinentes se indican en el mapa. ¿Las ubicaciones pertinentes? O sea, ¿cómo está eso de las ubicaciones pertinentes? ¿A qué se refiere? ¡Oh! Zelda, ¿eres tú? No, es un estandarte. Es un... Tiridente. Empuña el arma para empezar la prueba. ¡Es un arma! ¡Es un arma! Ah, sí me acordaba que habían hecho algo de una espada. O sea, agarramos esta cosa. ¡Órale! Una nueva arma para mí. Pero creo que ya me morí. No, no manches, me va a absorber la vida. ¡Me va a absorber la vida! Me está absorbiendo toda y cada gota. No, no, no. No, no, no. Me quedó un chisguetito. Creo que con ese lago. Mi nombre es Makosh, héroe que deseas controlar a una bestia divina. Escucha bien mis palabras. Emprender este desafío requiere un gran compromiso. Comprometete. Comprometete. Esa arma derrota a los enemigos de un solo guamazo. Mas su portador también desfallecerá si le meten un chisguetazo. ¡Ah, qué buena rima, ¿no? Además posee una habilidad que solo podrás usar dos veces. Cuando brille, usa pasando un tiempo. El arma recuperará su esplendor y podrá usar su poder de nuevo. Ahora dirígete a las cuatro ubicaciones de la meseta que se te han mostrado. Deberás vencer a todos los monstruos que allí se encuentran para demostrar tu valor. Si no estás dispuesto a aceptar dicho desafío, abandona esta meseta. El arma no sé qué. Y el arma regresará a su lugar, ¿no? Quiero pensar que me quitan el arma, ¿no? Es lo que decía. Aniquilador divino. Elimina enemigos de un golpe. Pero quien lo porta también cae al primer ataque. O sea, esta arma está maldita en pocas palabras. En pocas, en poquísimas palabras esta arma está maldita. Malditita completamente. O sea, puedo matar a quien sea de un solo golpe. Pero si a mí me dan un solo... Oye, ¿y si me la llevo contra Ganondor? Si me la llevo contra Ganondor. Lo mataré de un solo golpe. No, no, no. Creo que si sales de la meseta, te la quitan. O sea, si sales de esta área de la meseta, ya no vale. O sea, si sale la meseta, miren, la meseta es esta. Meseta de los albores. Es este territorio de aquí. Si salgo de este pedazo de tierra, la misión se cancela. Me quitan el arma y... Vale, chetos. Todo, ¿no? Entonces, es un buen plan el que hicieron. Es un buen plan. Porque si no, imagínate, te la llevas contra Ganondor. Y le metes un guamazo y ya. ¿Ganaste? Pues no. No, 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 no. No tendría chiste eso. No tendría nada de chiste. Ahora, ¿dónde tenemos que ir? A ver, aquí está. Balado de los campeones. Extra. Eso es lo que tenemos que hacer. Ok, son cuatro ubicaciones, pero la primera de todas está aquí en el bosque. Hay que tener mucho cuidado aquí. La dificultad de esto está en que si te dan un solo golpe, dice que tengo que derrotar a todos los enemigos en el área. Eso quiere decir que hay más de uno, obviamente. Entonces, si hay arqueros y toda la cosa, podría verme en muchos problemas. En muchos problemas. A ver, flecha. Solo tengo una mendiga en flecha. Híjole. ¿De verdad me prometes que solo tengo una flecha? Pues de hecho no veo nada, eh. No veo nada aquí de enemigos. Según esto dice que hay. Pero yo no veo nada. Veo unas bellotas aquí abajo. ¿Me las llevo? Me las llevo. De hecho ahí hay un calderito, pero no veo enemigos. ¡Hola! ¡Hola! Vengo a matar a alguien, me dijeron. Ahí está, ya los veo. Ya los veo. Mira, ese de ahí. Ese de ahí. Híjole, no. Trae escudo. Me lleva la cachetada. Y si le meto un flechazo con esta... ¡Uy! Cuidado. Tú también. Te mueres. ¡Adiós! ¡Adiós! Un espadazo y muertos. Digo, hay que desarmarlos. No, no me quiero arriesgar a que me metan en un solo golpe. Alguien viene. Alguien viene. ¿Alguien viene? No sé, escuché. Ahí viene. ¡Uy! Son los mendigos murciélagos estos. ¡Uy, uy, uy, uy! Creo que sé deshacerme de ellos. Creo que sé cómo deshacerme de ellos. Si se les ocurre... Míralos, 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 míralos. Míralos, míralos. Tal vez sí les meto un flechazo. Con una de estas, ¿no? Imagínate que sí les atine... A uno por lo menos. ¡Óndale! ¡No que no! ¡No que no, desgraciados! Ahora sí se largan. Méndigos. ¡Móndrigos! No quiero a nadie de ustedes aquí conmigo, ¿saben? No quiero a ni uno solo de ustedes aquí cerca de mí. ¡No, no, no! ¡No, no, no! Un montón de alitas de... ¡Kisí! ¡De Kise! ¡De Kises, de Hershey's! ¡Ay, desgraciado! Tenías que sonar tu alarmita, ¿no? ¿Quién más viene? Creo que era el último. ¡Hola! ¿Quién más me falta? Con que no me vaya a llover un flechazo de algún lado por estar aquí tan expuesto. ¡Hola! ¡Me falta uno! ¡Hola! ¡Me falta uno! ¿O dos? ¿Cómo le voy a hacer para saber cuántos enemigos me faltan? Digo, me dijeron que derrote a todos... ¡Oh! ¿Vieron eso, no? Alguien tiene un arco eléctrico, como yo. Tal y como yo lo tengo. ¡No! ¡No me pegues, cosa! ¡No me pegues, cochinada! ¡No me pegues, móndriga, cochinada! Uno se electrificó. Uno de ellos se electrificó. ¡No, no manches! ¡Este, no! ¡Ay! ¡Me dio uno en la nalga! ¿Por qué te colgaste, Link? ¡No manches! ¿Por qué te cuelgas? A ver, a ver, a ver. Entonces va de nuez. Esta vez con más cuidado. Solamente tengo una flecha de estas. Creo que voy a ocupar mejor de estas. Dijimos que esos méndigos murciélagos... No quiero arriesgarme a que me la vayan a partir. Así que... Vamos, vamos. No sé cuál de las cuatro ubicaciones sea la más difícil. Pero espero que esta sea de las más difíciles, ¿no? Por lo menos, porque así hay una más difícil que esta. Igual todavía me falta agarrarle como que el ritmo. Ah, se murió. Ah, se murió por maje. Híjole, desgraciado. ¡Uy! Casi me mete un guamazo él. ¿Por qué no habías desenfundado la espada, Link? Explícamelo. ¿Por qué, carambas, no habías desenfundado tu espada? Vamos a sacar todo esto. Vamos a darle a ese. Vamos a darle a ese. Vamos a darle a... Si le vi, lo electrocuté. Y ya con ese se muere. Perfecto. Me parece muy bien. Mientras se muera, no hay ningún problema. No me importa gastar recursos en este punto, ¿saben? ¿Saben que en este punto no me...? ¡Aguas! Aguas que iba a tocar la alarma, ¿eh? Aguas que iba a tocar la alarma. ¡Zúmbele! ¡Zúmbele! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Ay, joder! Su madre, casi me da. ¡Casi me da! ¡Ándele! ¿No que no? Ya brilló la espada otra vez. Ya brilló la espada otra vez. ¡Uy! ¿Qué cerca estuvo eso, eh? Hasta me quedé callado de tanta concentración que saqué. Es que el desgraciado este agarró la varita y en cuanto vi que agarró la varita esta, el cetro del olvido, me dio cuscús. Dije, híjole, con que me atine un rayito, todo por lo que he luchado en mi vida, habrá terminado. Pero no, pero no, pero no. ¡Oh, oh, oh, oh! Escucho a alguien. Escucho a un puerquito que hizo... Ahí hay uno, mírenlo. ¡En la cabeza, muérete! Aquí hay un cofre, no sé por qué. A ver, ábrelo. Igual tiene flechas. Flechas explosivas, sí. Oigan, me dan flechas explosivas. Eso quiere decir que sí se ocupan, ¿no? Si me dan flechas... Oh, aguas, ¿eh? Que ahí hay espinas. Muere. Y muere. Eso, esa es la técnica correcta, ¿sabes? A los enemigos pesados, los electrocutas para desarmarlos. De hecho, a cualquier enemigo armado, porque en este punto no importa qué tan débil sea, te puede asesinar de un solo golpe. Arco del vigilante. Me gusta, no tienes espacio en la forja. ¡Oh! ¡Oh! Ya, esta ubicación quedó terminada. Ah, pues sí, de hecho se escuchó el knockout. Se escuchó la campana de que ya esto ya había terminado, ¿no? Se escuchó la... ¡Oh, ese santuario! ¡Miren ese santuario! Tiene una trompota. ¡Qué buena onda! Son super santuarios, ¿no? Así como en Dragon Ball hay super esferas del dragón. Aquí también debe haber super santuarios. A ver esto. Voy a tener que tirar un arco. Pero, ¿cuál tiraría? Todos los arcos que tengo son muy fuertes. En realidad no me dan ganas de tirar ninguno. Así que me los quedo todos. Dios, me los quedo toditos. Ahora solamente me queda ir hacia allá. Me queda llegar hasta aquí. Santuario de Yubao. Ok. Quitamos esto. Y lo dejamos como un punto de teletransportación, ¿no? Ahora nos vamos al que sigue. El santuario que sigue... Está hasta acá. A ver, vamos por ese. ¿Sí es ese? No, de hecho no. Es el de acá. Es el que me queda más cerquita. Vamos por este. Les digo... No sé qué tan difícil sea este santuario en comparación con los demás. Ah, flechas. Buena, 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 buena. Justo. Más flechas, claro. ¿Qué más? ¿Qué más? Más flechas, por favor. Más flechas. No, ya no. Ah, era demasiado bello para ser cierto. Claro, no me van a dar flechas de amontón. Pero lo bueno es que tengo flechas explosivas y esas sí que me pueden servir en algún punto. Aguas, aguas, aguas. Se escuchó ese monito que salió. Pero no me preocupa. Híjole, otro gelatinoso. ¿Por qué están saliendo gelatinosos, caray? ¿Por qué está saliendo tanto gelatinoso? A ver, de hecho creo que el santuario más cerquita era el de en medio, ¿eh? Pero ya ni pez, ya me vine de este lado. Hierba de Hyrule. Me tiran nuevas armas al juego, pero son armas que se consiguen con pruebas heroicas, creo. También hay cofres de DLC que están esparcidos por diferentes partes del planeta. A ver, ahí hay un mono junto a una piedra. Pero creo que él no es parte de la ubicación que tengo que conquistar. La ubicación que tengo que conquistar es esta. No, no es cierto. Es más a la izquierda. Es ahí, mírenlo. Ahí está. ¿Lo vieron, no? Sí lo ven, ¿no? Sí lo ven, ¿no? A ver, vámonos agachaditos. Agachado, 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 agachado. Voy de salto en saltito. De salto en saltito con tal de que nadie me atrape. Vamos, con cuidado, con cuidado. No, no le... ¡Ay! No le atiné el flechazo, me lleva. Ahí viene el otro, ahí viene el otro. ¡Uy! Aguas. Aguas, que uno de ellos trae flechas de fuego. Aguas, que uno de ellos trae flechas de fuego. ¡Un lengüetazo! ¡Estos desgraciados! Voy a sacar el arco de coloso. Sí, 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 sí. Voy a sacar el arco de coloso y me los voy a reventar a todos. A ver, sacamos. Voy a sacar justamente este arco. Bueno, primero déjenme, le meto un flechazo a ese que ya me vio. Y por verme se va a morir. Ahora sí, sacamos un arco de coloso. ¿Dónde están? ¿Cuál es el más usado que tengo? Creo que es este. Creo que este ya luce. Ese arco ya está usado. Entonces vamos a gastarnos primero el que ya está usado. Y de hecho tienes estas como para defenderte. Como que para ponerte a cubierto de estos monos. Pero, aún con todo... Mira, los están vueltos locos de aquel lado. Casi choco con las espinas esas. ¡Mueran! ¡Muere! ¡Muere! ¡Híjoles! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Hijo de su madre! ¡Ay, sí me alcanzó a meter uno! ¡No puede ser! Ok, cambio de estrategia. En vez de empezar por este lado... Creo que lo mejor será atacarlos desde la superficie, ¿no? Creo que ellos... Y creo que aquí hay más. De hecho, sí. ¡Oh! Entonces ya entendí quién es el que me ha estado mirando. Chismoseando todo este tiempo. Vamos a cambiar de arco. Entonces aquí no ocupo el de coloso. Me voy a quedar con este. Y lo voy a dar ahí. Que se lo reviente. Claro, ¿cómo no? Claro, ¿cómo no, señor? ¿Cómo no, señor? Bien reventado. Desgraciado, no se murió. Ni siquiera la explosión fue capaz de matarlo. Venga, venga, chepa acá. Venga, chepa acá. Me va a ver. ¿Será capaz de mirarme? Andele. Andele. ¿Muerto? Sí, se murió. Bien. Nadie les dio el pitazo. Nadie pudo darles el pitazo. Ahora, esta piedra... Se las voy a dejar caer por allá. No, alguien viene. Alguien viene aquí. Alguien viene aquí. Y es uno blanco, ¿eh? Changos. Se me fue vivo el desgraciado. Estuve a punto. Se me fue vivo el infeliz. Eso. Ya regresaste para morir, ¿verdad? Regresaste por tu muerte. Me voy a quedar aquí escondido. Esto es de sigilo más que de... No me vio. No me vio, no me vio. ¿Soltó una espada de fuego? ¿Quién de estos infelices tiene una espada de fuego? Andele. Sigan apareciendo. Sigan apareciendo, desgraciados. Sigan, 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 sigan. Ya saben dónde estoy. Vénganse. Caray, con ustedes. ¿Quién está ahí? Ah, caray. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ya vieron lo que hay ahí, ¿no? ¿Se lo vieron? Es una cochinada de estas. Ah, eso va a ser un problema. No, no es cierto. No, no es cierto. No va a ser un problema. ¿Saben por qué? Porque tengo esto. Se me olvidaba que tenía esas flechas. Ok, ya, con eso. La espada esta de fuego me la quiero llevar, pero no puedo, no me cabe. Ah, no, no es cierto. Es que ¿saben qué pasa? Que cuando llevas esta arma, el arma esta maldita, desgraciada, no puedes hacer otra cosa. O sea, no puedes llevar otra arma, no puedes cambiar de arma. Te quedas con esta. ¿Quieras o no? Eso, buena. Completada. Nada más es como que ubicar. Ahora, ¿saben qué? El chiste de esto, el chiste de esto es ubicar bien en dónde están los enemigos y ya que sabes dónde están los enemigos, tomar la estrategia correcta desde dónde atacarlos. O encontrar la forma correcta para atacar a todos y poderte deshacer de todo sin que te den un solo golpe. Flechas de fuego, buenísimo. ¿Qué es esto? Boomerang, Lizal. No me interesa. ¿Qué hay? Flechas. Flechas, engranes. Flechas, flechas. Flechas, ya es todo, más engranes, buenísimo. Qué bueno que destartalé la cosa esa, eh. Ay, lo único que me duele es la espada de fuego. Digo, a lo mejor no era muy poderosa. Pero no me gusta desperdiciar. Las espadas de fuego son muy bonitas y no son tan comunes de conseguir, ¿saben? ¡Oh, oh! ¡Ay, no manches! ¿Me mataron las abejas? Yo vi algo, yo vi algo en el piso y lo iba a recoger, pero no me imaginé que eran abejas. Mondrigas, desgraciadas, me voy a vengar, eh. Pero me voy a vengar y de mí se acuerdan. Cuérdense. Eso, no que no. Todo mío. No, ya no. Creo que el panal ya valió que X. Creo que ese panal de abejas ya valió que X. Ahora tenemos que llegar al santuario. Manipularlo de esta manera. El esto, eh. ¿Qué tal? Me faltan dos santuarios más por sacar. Dos santuarios más por conseguir, que son este y este. Pero esos los dejaremos para el episodio que viene. Amigos míos, este fue el primer episodio del regreso de The Legend of Zelda. Pero vamos a continuar la numeración de los capítulos. Desde donde lo habíamos dejado. Si el episodio te gustó, no te olvides de dejar tu like en la parte de abajo. Deja tu comentario si quieres más de The Legend of Zelda. Que se vea ese apoyo en los likes. Para que sigamos subiendo los capítulos de The Legend of Zelda. Hasta terminar los DLCs. No solamente el de la expansión de la historia. Sino también me dan ganas de hacer las pruebas heroicas. Porque quiero conseguir la nueva ropa. Quiero conseguir también, eh. Las nuevas armas. Y todo lo que se tenga que conseguir. Sé que cuento con su apoyo, amigos. Que se refleje en esos likes. Para que subamos los demás capítulos de esta serie. Que regresa al canal. De una vez por todas. Ustedes me la pidieron muchísimo. Y yo ya tenía ganas de subirla. Pero primero tenía que despejar un poquito el canal. Se acabó Super Mario. Ahora sí. Ya me siento un poquito más despejado. Así que podemos subir The Legend of Zelda. Nuevamente, muchas gracias a Death Day. Y si este video tiene muchísimo apoyo. Tengan por seguro que vamos a tener un nuevo episodio de esta serie. Yo me despido. Y nos vemos la próxima. ¡Chao! Espero que me continúen desde aquí, ¿no? Se supone que sí. Deberían continuarme desde este lado. Aparte, creo que además... Tengo que entrar a los santuarios. No creo que nada más sea conseguirlos y ya. O sea, esto da para largo. Esto va para largo. Buenísimo. Buenísimo.